Buenos días, señora embajadora. Sánchez, honor. Es un gusto. Qué honor. Así es. Hoy las mujeres, como decía embajadora. Su foto, mi santo padre. Risa. Yo le doy esta medalla de plata. Y estos son todos los libros que escribí yo. Gracias. Escondido. Escondido. Yo le doy a este gracia que el Señor es contigo. Bendita tú eres sobre todas las mujeres. Y bendita tú eres sobre todo el día de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, pecadores. Ahora y ahora, con la muerte, la muerte. Amén. Y a Dios. Padre, con la muerte. Muchas gracias por haber. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Para nada. Un gusto. Un gusto. Yo estuve en la plaza. Un gusto. Gracias por ver el video.